Otra cosa que se menciona bastante es los modificadores de acceso. ¿Cuáles son public, son protected o los que no tienen nada que se llaman default o los private? Entonces, las public es que puedan ser accesibles por cualquier cosa. Los protected, no importando a dónde estén, si están en una línea de adherencia, me refiero a dónde estén, a una carpeta, a un package, tienen visibilidad las cosas que son protected. Cuando no tienen nada, son default. O sea, si no están en la misma carpeta, no se ven. Y el private solamente los ve los puros miembros de la clase. Así que dice, los miembros con un private accessibility solo pueden ser vistos por la clase misma. Los miembros con un accesibilidad default solo son accesibles por sí mismos y por las clases del mismo package. Los protected members en adición pueden ser de default access y accesibles por cualquier subclase. Perfecto, lo que mencioné antes. Si un método o campo es declarado protected, debe ser accesible por una subclase y incluso que la misma subclase. Y no necesariamente tienen que estar en el mismo paquete. Y la clase, dice, la clase puede tener solamente modificador public y no access. O sea, puede ser public o default. Eso es que la clase no puedes colocarle tu protect team, no puedes colocarle private. Eso es un error. Y static, final, native, unsynchronized no son considerados como modificadores de acceso. Porque los modificadores de acceso son los que dan la visibilidad de las clases y de sus miembros o métodos. Eso hay que tenerlo en cuenta para el trabajo con métodos y modificadores de acceso.